Es un año diferente, un año de menos festejos que los pasados, pero de festejos con calidad. He estado buscando yo en mi carrera el poder escoger y seleccionar los festejos que he querido torear este año, por lo mismo, por el momento en el que atraviesa mi carrera. Y yo creo que venir a San Luis era una apuesta muy importante, el no estar en la feria y el aguantar para venir con la figura del toreo como lo es Diego Ventura, aquí a mi tierra, yo creo que es importante. Gracias.